Fue por la calle y me llame un delincuente Yo soy no quiero, no quiero hasta la muerte Me va a perder el paseo más frecuentemente Fumo en petanos en el parque que hay enfrente Y no puedo soportar el contino de tu mirar Estoy loco por ejemplo, al fin no es un poco de alcohol Y no puedo soportar el contino de tu mirar Estoy loco por ejemplo, al fin no es un poco de alcohol Estoy loco, 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 loco por el rock and roll No puedo soportar el contino de tu mirar Estoy loco por el heavy roll Al fin no es un poco de alcohol Y no puedo soportar el contino de tu mirar Estoy loco por el heavy roll Al fin no es un poco de alcohol Estoy loco, 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 loco Loco por el rock and roll Loco por el rock and roll Y no puedo soportar el contino de tu mirar Por el rock and roll ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!